De unos meses para acá, por esas circunstancias de la vida, pasa que me ha tocado... Vivo en Nueva York, ok? Me ha tocado, estoy por un tiempo, estoy viviendo en Nueva York y me cuesta decir eso, es decir, me genera una cosa rara decir eso en público, porque yo siento que cuando lo digo siempre hay una reacción como de ¡Ay! ¡Ay no digas hombre, matame! Y yo siempre pienso, matame con qué? Con la cantidad de ratas que viven afuera de mi apartamento ¿Dónde creen que vivo? La 5ª avenida Vivo en un apartamento de 5 metros cuadrados y convivo afuera con ratas del tamaño de perros y gatos Esta ciudad es invivible Es un experimento humano que salió mal, ok? Y huele mal, huele mal Y ni se diga en el verano, sale de las alcantarillas como una especie, como un vientillo, un airecillo ¿Verdad? Como grueso, como caliente ¿Verdad? Un bentosh, una cosa así Es como, y es una sensación lindísima ¿Verdad? Es como salir fresquito a las 7 y media de la mañana de la casa de que le llega una patada como a lengua en salsa Esa ciudad es un experimento que salió, huele a culo, ok? El metro es una posilga Funciona muy bien, pero es una posilga ¿Cómo es posible que haya seres humanos viajando como topos? Como topos, a 50 metros bajo tierra Y me toca usarlo muy a menudo Me toca usarlo casi que a diario Y el otro día me monté y la vara se varó Y todo habría estado bien si no fuera porque ya de por sí es hora pico Todo el mundo va apretado, todo el mundo va de mal humor Todo el mundo sudando ya a las 7 y media Ya, digamos, ya el día se cajó y ni siquiera ha comenzado Y ese día pasó que de casualidad había agarrado yo campo sentado Y en eso me doy cuenta de que la muchacha que va a la pal mía está así Y yo, mierda, esta madre se va a lanchar Claramente está a punto de arrancharse Y yo le digo, ¿qué hago? ¿Qué hace uno en esta situación? Eso que se ponen el dedo en los labios como si eso fuera a tapar el flujo Yo, madre, ¿qué hago? ¿Qué hace uno en esta situación? ¿Qué voy a hacer? Abrí la ventana, madre, estamos en un túnel No hay absolutamente nada que pueda hacer Y no sabía qué decirle tampoco Y estar, madre, sentada la pura par mía Eso que hubo un toque que hicimos como contacto visual Y la vuelvo y nada más le hago Como diciendo, ay, ¿quién se está vomitando? ¿Quién está a punto de arruinarnos la mañana a 85 personas? Linda Y empiezo yo con esa, la mujer, yo Y yo le digo, madre, aquí algo va a suceder Esta muchacha está en ebullición Con una cantidad de gente Al frente teníamos a uno de estos, habían viejitas señores Al frente, el puro frente, teníamos uno de estos ejecutivos de Wall Street Porque ahí usan el metro ¿Verdad? Con un traje cuyo valor yo más o menos calculo lo que puede costar guachipelín Si ese lado de la ciudad se vendiera así como por parcelas Ese traje cuesta lo que cuesta guachipelín Jurado El maje muy circunspecto leyendo el New York Times Analizando si esta tarde debería comprar o no Honduras El maje El maje ignora Ignora que a la altura de sus rodillas Hay una muchacha a punto de hacer implosión Es un riesgo para la salud pública Y ese ruido empieza a hacer ruido Como una olla mágica Me echando humo por las orejas Hasta que de un momento a otro Como si hubieran abierto la represa en cachín Con lirios Déjenme ponerlo de esta forma Yo no sabía que nadie fuera capaz de comer esa cantidad de sandía A tempranas horas de la mañana Era como una marea Como si hubieran metido una bomba entre el culo Y estaba tan lleno que era como una lluvia de bomba Y nadie sabía que era lo que pasaba Caía como del techo A todos los culos de la señora Los teléfonos Aipas, Aipos A un carajillo le cayó un plazo de guafle aquí en el ojo El roco puteado dice ¿Usted tiene idea cuánto cuesta este traje? Y yo así Cuesta lo que cuesta guachipelín ¿Qué puta es guachipelín? O sea, ahí pasandito multiplaza Esta muchacha Ha quedado Vaciada Física y emocionalmente Vaciada Humillada La pobre, digamos No podía ni siquiera vernos a los ojos Se la tapaba así La cara con las manos Le temblaba las manos La cara le sudaba Le chorreaba Ella lo único que quería Era que se la tragara la tierra Pero la tierra se rehusaba Porque le daba asco No podía No podía volvernos a ver Y en lo que está esa muchacha ahí De repente Empiezo a notar yo Que se genera una especie Una especie de éxodo humano Como una marea roja De gente limpiándose Que se va trasladando lentamente En dirección opuesta Hacia el otro lado del pacón Y digo yo en esta ola me monto yo En esta me monto yo papá Porque yo me voy a quedar a la parte del sur Y tener yo que No me voy a poner yo a limpiar Es decir Era una situación muy incómoda En la que yo me uní Digamos a este grupo Y finalmente Ahora sí Si esa vara iba apretada Antes Imagínense aquí 84 personas Como sardinas Teniéndose asco Pero De repente Me quedo yo viendo a esta muchacha Que queda ya sola Ingrima Todavía como Convulsionando Y digo Esta es una radiografía De la raza humana Realmente vergonzosa No solo de la raza humana Sino de esa ciudad De esa sociedad Y yo estaba incluido Es decir Aquí Está el grupo Digamos De los sanos Juzgando a la muchacha Enferma Leprosa Que quedó allá sola Y ni siquiera sabemos Si está realmente enferma Digo yo Esto es una barbaridad ¿Cómo puede existir Tan poca solidaridad Entre personas? ¿Cómo puede existir Tan poca empatía? Tan poca Tan poco amor Al final de cuentas Digo esto Esto es un horror Esto me da vergüenza Me da vergüenza Como ser humano Lo que yo acá Estoy presenciando No hice absolutamente Nada al respecto Pero me indigné Yo por dentro Estaba júrico Esto es una barbarie No solo ya de por sí Retrata eso Claramente un ser humano Inferior Sino que en lo que estoy En esa chulación mental Me quedo viendo Esta muchacha Y de repente Me doy cuenta Yo Mae Está demasiado guapa ¿Cómo no? No me había dado yo cuenta Que la muchacha Vaciándose a la par mía Era así de guapa Y era inusual Ok Y hay muchachas guapas En esa ciudad Era una vara Inusual Y yo esto Este Con el perdón de Jehová Es una oportunidad De oro De oro Aquí está Una muchacha Sola Enferma Y vulnerable Y aquí está Y aquí está papi Básicamente Básicamente Así funciona Esta mente retorcida Y digo Tengo que ir a hablarle Esta oportunidad No se va a volver A presentar Nunca más En la vida Y ahí es un plan Infalible Aquí nada podría salir mal Hasta que me empiezo Yo a desmarcar Y me acerco Con mucho cuidado En dirección A donde está Esta muchacha sentada Pero claro Se empieza a generar Una tensión dramática Rarísima Porque ahora este grupo Dice ¿Qué le pasa? ¿Qué va a ir a hacer? ¿Qué le va a decir? Y la muchacha también Miedo asustada Dice ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a decir? Una cosa rarísima Todos los ojos Y todos los oídos Puestos sobre mí Hasta que finalmente Llego y me siento Y por eso les digo Que yo no sé Cómo romper el hielo Porque empiezo Y yo Hijo de puta Y ahora yo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Esta es una situación rarísima Nunca me ha pasado ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Hasta que me vuelve Y nada más hago Ya mejor cita ¿Alguien me puede explicar? Ya mejor cita En primer lugar ¿Cuántos años tengo? 65 Como un roco Ligando en una reunión De ajeco ¿Qué tal ese páncreas? Tamaña revolcada Y yo aquí con la cadera Todavía deschamada Pero ahí vamos Con la lluvia del señor Ya mejor cita Claro Era porque realmente Estaba muy mal Estaba muy enferma Que se conmovió De que alguien Siquiera llegar a hablarle Y entablamos conversación No salió tan mal el plan Al final resultó Que la madre hablaba español Resultó que era tica Bueno tica Como medio tica Que los papás Son ticos Que han vivido ahí Toda la vida Que una cosa No sé qué Seguimos conversando Todo bien El tren finalmente arrancó Nos bajamos en la siguiente parada Yo me pagué un taxi En mi bolsillo Me junté un ojo A la cara Me la llevé para una farmacia Le compré medicina Le compré agüita Solo me faltó bañarla Llegamos a la entrada Del apartamento En la acera Y ya la voy a dejar Y yo bueno Espero que te estés sintiendo mejor Y ella Ay de verdad Estoy súper conmovida No sé cómo agradecerte Todo lo que has hecho por mí hoy Y yo Vieras que yo sí Vieras que yo tengo Un par de alternativas Pero yo por dentro No la No la cague Y en la puerta El horno se quema el pan Ha salido todo Demasiado Me encanta Siempre hay tres personas Que se ríen de esa expresión Han de ser contemporáneos De mi abuela Con todo respeto Y cariño Y amor En la Ahí está Pero es cierto Dije yo Madre Todo ha salido demasiado bien Hasta el momento No la cague No la cague Entonces yo así Muy galán Mira Aquí está mi número de teléfono Dame una llamada Si de buena gana Quieres Que nos veamos En un futuro cercano Encantado Y si no Mira Ha sido un placer ayudarte Buenas tardes Y me retiro Y yo a esperar Esa llamada Obsesivamente Eso que se mete Una hasta la ducha Con el celular Madre Y que si llama Alguien que no es ella Uno se putea Que llama a mi mamá Y yo ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es la cosa? Finalmente Dos días después Entra la llamada Y la chavala Ay de verdad Todavía Agradecidísima Tan conmovida Me encantaría Invitarte a cenar A mi casa Y yo Ay papá ¿Cómo le dicen Gol de chanfle? Qué bien jugado Hernán Jiménez Qué paciencia Qué estilacho Qué movimientos ¿Ah? Y qué pasa En verdad Cache Una hongada así La bola llegó La bola llegó Entonces Digo ¿Qué ha pasado? Que de repente Lo llaman a uno Y uno dice ¿Por qué fue esto? Yo voy a escribir Y voy a escribir un libro Realmente Me sentí yo muy bien Me sentí yo muy bien Puta Ese día Me voy a pelar Me pelé Puta Me metí las faldas Me rasuré Y puta Ya me encamino Y me voy yo Para Y voy Y voy a agarrar el bus Y en eso acá Y digo Mira un detalle Hernán Un detalle Pasé a comprar un vino Me voy a comprar un vinito Le compro un vinito Blanco Un vinito Livianito No le vaya a agarrar el bello Buenísimo Aquí lo primero Es la salud De la muchacha Eso ha sido nuestra prioridad Desde el primer momento Llego hasta donde vive Llega en el culo el mundo Finalmente Llego Y le toco la puerta Y le traigo No sé qué Ya Qué divino No sé qué Pasá, pasá Te estamos esperando Así como lo oye La historia de mi vida Te estamos esperando Y yo Eh, estaría ¿Estamos quiénes? ¿Estarías vos? ¿Estoy yo? ¿Quién? ¿Estamos? ¿Cómo serían? ¿Estamos? ¿Quiénes? Madre Me pasa la sala Está la familia entera Como si fuera un hijo Puta bautizo Todo el mundo El papá La mamá La tía solterona Los hermanitos Adolescentes Y recién masturbados Es decir, una cosa Y nunca en mi vida Había visto yo Una escena más criolla Fuera de este país Madre Eso le faltaba Estarse bañando En una poza En la mesa En la mesa Tenían gallos De arracache ¿Ok? Había un hollón Con gallos De arracache Madre Eso le faltaba Tener un gran banco A la par Para jugar ¿Cuál es el proceso de familia? Se para el papá Me dice Hernán Déjame estrechar tu mano Es un gusto conocerte Gracias por todo lo que hiciste Por nuestra hija ¿Qué sería de este mundo Sin personas como vos? Y yo ahí parado Con tres condones En la bolsa ¿Qué tan bajo Puede caer un ser humano? Y además ¿Alguien por favor Podría explicarme ¿Cuál es esa fantasía Masculina Patética De salir A una primera cita Y no meterse Un condón Entre la bolsa Sino tres Porque claramente Soy un toro Claramente Va a ser una orgía De proporciones Épicas Muy a pesar De los 33 años De evidencia Que apuntan A todo lo contrario Todo lo contrario 33 años De evidencia Que apuntan A que esos condones Van a terminar En su empaque original En el fondo De una lavadora Yo creo que esa es la suerte Que han corrido El 85% De los condones Que he comprado yo En mi vida Víctimas del poder Quitamanchas De Rizzo Tres condones Y yo después de la primera Quedo hecho picha Por una semana Con suero Y electrolitos Encamao Yo después de los 30 Pa' coger Empaco una mochila Como si fuera A subir el chipopo Es lo que yo llamo Miqui de culiar Con todas las patas Panas de granola Suero Puritas Metiolay Y una revista Sojo Por si hace falta Un empujón Suscríbete